Cada cierto tiempo pasa por aquí Y eso es su azul sin consuelo Con los ojos limpios todo lo ve Veme, murmura en silencio Vete de una vez, vete Allá donde habita es todo su hogar Solo una esquina en la sombra Puede ser que espere, puede que no Más nada hará no encontrarnos Pero nada más, si no, si no Todo está en su lugar, todo viene a decir Que habrá que despertar para vivir Todo se hace a la luz Y yo pregunto si Todo está en su lugar ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Luce como el día Pero no se ve Es un sueño que no duerme Una vez que escapa Ya se perdió Queda el vacío que envuelve Queda no sé qué Qué sé yo Era tan bonito Verte conversar Pero la voz que se arranca Flor que se arranca Flor que no florece Ya nunca más Que te mira en su sitio Y que te mira sin ver Sin ver Todo está en su lugar Todo viene a decir Que habrá que despertar Para vivir Todo se hace a la luz Y yo pregunto si Todo está en su lugar ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Todo está en su lugar Todo viene a decir Que habrá que despertar Que habrá que despertar Para vivir Todo se hace a la luz Y yo pregunto si Todo está en su lugar ¿Dónde estás tú? 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 Gracias.